¿Qué pasa? Representa a la masa Piense a la lucha en pro de consolidación Y anhelos de alfagatas, hip hop de revolución Somos la fuerza que supera decadencia Cree en el desamor al sombrero de nuestra esencia Hay que salir a representar Hay que salir a banderas a sacar Como lo hizo Simón Para una cuna de la revolución Gente que mucho ha trabajado Pueblo que mucho ha luchado Y sus brazos no se han cansado Si eres a la causa, trabajas sin pausa Escuelas y monocitos, hospitales y maternos Madre del barrio, que este mensaje quede eterno La gran misión vivienda más casa para los menores Y el gran amor mayor que se le tiene a los mayores La chamba que hace aquí la reconocen en los exteriores Por eso hoy digo que no somos inferiores Mirar para adelante, organizar y plantear objetivos Porque somos gente, poder popular, estamos activos Aquí está el pueblo de Marina Mostrando lo que quiere ¡Revolución Bolivariana! Que pasa, que pasa, que pasa, fuerza de marina representa la masa Somos la gente del barrio, gente clara que camina al frente Con una idea que lastima al que lastima De Maizanta habla lastima, de Santa Inés, de Badina De San Moreno, de Enero, entrojando en la rutina Somos la localidad y ya todos lo saben Nosotros con Chávez, porque somos leales Somos la voz del silencio que te precia la malicia Somos el horizonte, la antigua y la burocracia Porque nos cansamos de que siempre nos mandaran Porque nos cansamos de que burgueses se esclavizarán Masa organizada, rechazada del pasado Queremos revolución pa' seguir viendo resultados Mentalizados a ayudar a la nación Así seguiremos firmes dando nuestra opinión Bro, desalienados en conjunta visión Puño arriba, careta, habla, darle continuación Hay que salir de la rutina Cultura pa' todo el mundo Cultura pa' cada esquina En el lugar y en el momento que traspasa La fuerza del movimiento proviene de nuestra raza ¿Qué pasa? 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 Fuerza de Manila representa a la masa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuerza de Manila representa a la masa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fuerza de Manila representa a la masa. Con mayor compromiso, vamos a seguir trabajando por Chávez, por nuestro pueblo. Chávez.